En diferentes ocasiones los empleados encargados de llevar a cabo los trabajos del alcantarillado de la avenida Capitán Franco han encontrado diversas anomalías que podrían perjudicar el desarrollo de la obra, incluso la seguridad de la demás ciudadanía. Hemos encontrado muy continuamente la evidencia de que se nos están robando la señalización o las balizas que utilizamos para señalizar ciertos puntos donde se requiere señalizar para evitar accidentes. Y en otros casos los carros o las personas de las motos se bajan, retiran las balizas y no las vuelven a poner donde deben estar. Estos actos vandálicos reducen a un nivel mínimo la visibilidad de las señales, las cuales son indispensables para evitar accidentes. Afecta a la comunidad en que si quitamos la señalización no se van a ver los huecos y por tanto pueden verse afectados los peatones y los conductores del vehículo, ¿cierto? Obviamente. Sabemos que tenemos personal por toda la avenida Capitán Franco, a cualquiera de ellos se pueden dirigir para hacer la queja o lo que esté sucediendo. Encontrar los responsables no ha sido posible, debido a que las cámaras de seguridad públicas no funcionan. Sin embargo, la comunidad como principal afectada puede contribuir denunciando las irregularidades que conozca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!